¿Qué es la calidad laboral para los docentes? ¿Qué es la calidad laboral para los docentes? Porque al menos hay un escenario de diálogo. Tal cual, y estamos hablando de defender a los trabajadores de una organización sindical que tiene 96 años de historia. Así que evidentemente se creó en esa oportunidad con esta consigna. Y bueno, transitamos esos 96 años de esta manera y como bien decías, siempre con la agenda cargada de reclamos hacia el gobierno, de exigencias, que la idea sería podernos sentar en esa mesa paritaria que vos mencionabas recién, que está siendo muy desconocida, a pesar de que hay una ley que la establece por parte del gobierno. En otras oportunidades no teníamos, pero a partir de 2008 tenemos la ley de paritarias de la provincia de Santa Fe que debería garantizar que podamos sentarnos a discutir en una mesa los representantes de los trabajadores y la patronal, que en este caso es el gobierno. Y bueno, esa agenda nosotros la trajimos acá, en este estudio, en enero, porque este año como nunca celebrábamos en esa oportunidad que el 4 de enero habíamos sido convocados a una mesa paritaria para poder empezar a discutir y acordar cuestiones previas al inicio del ciclo electivo 2024. Bueno, todas esas cuestiones que teníamos cargadas en esa agenda las seguimos teniendo al día de hoy sin resolver, así que realmente fue un año conflictivo, preocupante, porque ha avanzado mucho en cuanto a pérdida de derechos y a quita de conquistas por parte del gobierno y que las podemos ir enumerando. Bueno, vos las hablabas recién, el tema salarial que no fue siempre el único tema, el tema primordial en esa mesa paritaria, también discutimos cuestiones que tienen que ver con condiciones de trabajo y carrera docente y todas esas están siendo afectadas en esta oportunidad. Bueno, este año hubo quizás, en esta Argentina de crisis en crisis, siempre quizás la discusión central tiene que ver con el salario docente y por eso este año que encima arrancó con una inflación del 25% en diciembre y otra muy 20% en enero y 15% en febrero, bueno, fue central. El debate sobre el salario. Y en este caso ustedes hablan de que perdieron, incluso las últimas dos ofertas salariales para el segundo trimestre de este año y para el cuarto trimestre, ANSAFE rechazó la oferta salarial. De todas formas el gobierno avanzó, la implementó y cerró la discusión. Es correcto, así fue, nosotros venimos de un año en el que, está bien, siempre discutíamos salario y medianamente íbamos a la par de la inflación, tratábamos de acomodarlo, para poder, aunque sea algo tarde, llegar a equilibrar, digamos, lo que era la pacta inflacionaria. Bueno, no está ocurriendo en esta oportunidad y no es que lo decimos nosotros, sino que los números lo están plasmando. Nosotros tenemos, sí, hemos aceptado en disconformidad dos paritarias para los primeros dos trimestres del año y los dos segundos la hemos rechazado y el gobierno por decreto otorgó el aumento que se le ocurrió, anulando la discusión paritaria de esa manera. No es el procedimiento que debería llevar adelante, deberíamos volvernos a sentar a discutir y tratar de acordar y acercar posiciones. Nosotros tenemos, por los números, dado por los números, tampoco es que exigimos, digamos, ganar millonadas. La idea sería siempre estar sobre la línea de pobreza. Esa es la exigencia. Nosotros tenemos que hoy un cargo de maestro, de docente inicial y con 120% de antigüedad, con más de 24 años de antigüedad, está por debajo de esa línea de pobreza y el cargo inicial está muy cercano a la línea de indigencia, esto lo dan a los números. Y no la vamos a superar de acá a fin de año porque ya otorgó aumento por decreto hasta diciembre el gobierno provincial y estamos por debajo de la línea de pobreza, así que realmente es preocupante. Esto quizás que estás contando, Adrián, explica como un nuevo protagonismo en la protesta docente de jóvenes y de no tan jóvenes que se movilizaron la semana pasada en Rafaela. Algo inusual porque a veces, Rafaela, no tenemos quizás esa gimnasia de manifestar, de protestar, de cuestionar a la autoridad. Bueno, se movilizaron ante la visita del gobernador Maximiliano Pujaro, vino a Rafaela el miércoles de la semana pasada a presentar el plan de obras de la provincia para esta ciudad y la región y en ese marco había entre 70 y 80 docentes con cartelitos, con mucho respeto, se acercaron al centro recreativo de la estación y le hicieron, sentir esa incomodidad, esa protesta. Ahí estamos compartiendo algunas de las imágenes de ese día. Sí, tal cual. Bueno, son herramientas alternativas que estamos utilizando nosotros desde el sindicato, además de las que siempre utilizábamos, que era la medida de protesta a través de la acción directa que refería al paro, paro que se vio muy disminuido en estos últimos tiempos, gracias a un, digámoslo claramente, a un apriete por parte del gobierno, otorgando una suma que ellos mencionan como premio a la asistencia perfecta, que solo a algunos cargos y no a todo el nomenclador docente, que la clara intención que tuvo fue dividir las bases, es así. El descuento de días de paro, cosa que nunca había ocurrido, entonces realmente está tratando de limitar el derecho a la protesta por parte de los trabajadores. ¿Usted cree que el presentismo, ese plan de asistencia perfecta, o presentismo como nos llaman desde el gremio, en realidad lo que hace es, en un escenario de ajuste económico, de deterioro del poder adquisitivo de salario, hace que el docente elija ir a dar clases para no perder esos pocos pesos ante la amenaza del gobierno? Esos pocos pesos que suman a un salario, digamos, muy disminuido, ese es el tema. Estamos hablando de un salario que está cercano a la línea de indigencia, que no llega a los 600.000 pesos, entonces realmente cualquier suma, suma adicional, que esa fue la intención con la que se aceptaron dos paritarias anteriores en disconformidad, porque no llegaban a cubrir las necesidades, las exigencias por parte de los trabajadores, pero bueno, se aceptaron porque se entendía que necesitábamos en ese contexto que vos mencionabas desde el principio de año hasta ahora, inflacionario, un mayor ingreso salarial. Bueno, no hubo mayores ingresos a partir de la segunda parte del año, por eso han sido rechazadas las propuestas. El único ingreso que han recibido son algunos trabajadores con este llamado, mal llamado premio desde nosotros, que lo que hace es que los docentes dejen de reclamar y en ese proceso han barrido también con lo que es la ley de jubilaciones, digamos, que es otro perjuicio para los trabajadores. O sea que doble perjuicio, no es que solamente no percibimos los aumentos que necesitaríamos o que corresponden de acuerdo a la potencia inflacionaria, sino que además tenemos mayores descuentos porque se aplicó un mayor porcentaje de aporte para el sector activo y además a trabajadores que ya se han jubilado porque han aportado durante 30, 35, 40 años y han podido acceder al beneficio jubilatorio, se le aplica ahora a través de la emergencia previsional un porcentaje de aporte a la caja de jubilaciones. Al menos por tres años. Hace dos meses que los jubilados, el sector pasivo está cobrando menos en sus recibos de sueldo porque el descuento es mayor al aumento otorgado y en esta oportunidad tenemos el descuento, los jubilados y el aumento, en teoría lo vamos a cobrar según la ley, a los 60 días, no sabemos cuál es el porcentaje porque todavía no lo comunicó el gobierno. Bueno, hablando de eso, de los jubilados, nos llamó la atención la publicación en redes sociales de alguien que conocemos mucho a veces porque ha tenido un protagonismo en la escena pública de la ciudad. Vamos a compartir una publicación de Viviana Bay, profesora. Viviana Bay fue directora por muchos años del Museo Histórico de la Municipalidad de Rafaela. Viviana Bay dice, busco trabajo freelance, docente, museóloga, fotógrafa. Dice, por ejemplo, cobranza para institución o comercio se ofrece hacer, cargo de datos informáticos, tipeado de materiales escritos, fotografía de pequeños eventos. ¿Por qué busco trabajo si ya estoy jubilada? Y ahí vamos al tema. Porque el deterioro del poder adquisitivo de los docentes viene en franca caída desde hace años. Ahora se suma que el señor gobernador de la provincia de Santa Fe decidió avanzar sobre derechos adquiridos y ya no solo no nos aumenta a los jubilados, sino que además nos descuenta un porcentaje por emergencia que es mucho más que el 2%. La jubilación sube por la escalera y los gastos fijos por el ascensor. ¿Qué país que duele? Si te sentís identificado, te agradezco, compartas en tus redes. Viviana Bay, entonces, en este mensaje que llama la atención, Adrián. Sí, sí, es correcto. Bueno, fuimos compañeros de trabajo en la escuela Dopaso con Viviana muchos años, así que sí, la conozco. Y vi la publicación. Y es la realidad, tal cual, es así. Estamos hablando de esta ley de jubilaciones que a los futuros jubilados está hablando una jubilada con la ley anterior. No quiero imaginar las publicaciones de los futuros jubilados que van a percibir un haber mucho menor porque tenemos que hacer un aporte a la caja de jubilaciones previo al cálculo del porcentaje que corresponde de acuerdo a la antigüedad. Se han elevado la cantidad de años de aporte que tengo que tener para jubilarme con un porcentaje mayor, bueno, entre otras cosas. Adrián, en otros ámbitos a veces la sociedad acompaña los reclamos que cree justo y en este caso, ¿ustedes qué advierten sobre los padres de los chicos, qué advierten sobre la sociedad en general ante esta situación que atravesan los docentes? Nosotros entendemos que, bueno, está acompañando, digamos, la comunidad educativa porque ese es el objetivo. O sea, a través de todo este tipo de intervenciones que nosotros tenemos, como las jornadas de protesta con distintas acciones en toda la provincia, bueno, a través de los medios de comunicación a las cuales le agradecemos poder difundir, digamos, la realidad, bueno, la comunidad educativa entiende cuál es el reclamo que es necesario y que no solamente alcanzaría a los trabajadores sino que alcanza a toda la comunidad porque no solamente se están, como decíamos antes, incluyendo en esos reclamos exigencias en cuanto a salario sino que las condiciones de trabajo que estamos exigiendo no solamente benefician a los trabajadores sino que benefician a los beneficiarios del sistema educativo que son los alumnos, básicamente. Así que, y lo vimos en las marchas que se han realizado a nivel nacional y que también se han realizado acá en la provincia de Santa Fe con una cantidad importante de gente, no solamente de docentes, sino de padres y alumnos que se han sumado a esas marchas. Así que realmente estamos entre todos defendiendo la escuela pública que está siendo atacada continuamente. Bien, Adrián, uno de los temas y de las problemáticas que los docentes tienen en el aula y en el ejercicio de su trabajo es la salud mental. Lili Holguín, que es subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Santa Fe, habló sobre este tema. Vamos a escucharla. Esto se lo debemos a nuestro gobernador y a nuestra ministra que han tomado como eje político a la salud mental y han tenido la decisión política de darnos una subsecretaría con una dirección provincial y cinco coordinaciones nodales con jerarquía de vicedirectoras y un presupuesto acorde a lo que nosotros estamos necesitando. Esto es un gran reconocimiento. Hoy estamos acá, nos hemos reunido con delegados gremiales de diferentes sindicatos. El secretario general los ha invitado a todos para que estén participando de estas capacitaciones que venimos llevando con el subsecretario de Trabajo, a quien conozco hace mucho tiempo. Hoy es una política de nuestros gestores, digamos, de nuestra ministra y de nuestro gobernador, en que los ministerios trabajemos conjuntamente para poder llevar adelante todo lo necesario para nuestros trabajadores. Bueno, eso es la política pública, pero la pregunta es cuál es el impacto, digamos, de los problemas del día a día de los docentes y del desarrollo de las tareas en la salud mental del docente. Sí, bueno, nosotros del dicho al hecho entendemos que hay una distancia enorme, digamos, realmente en cuanto a salud laboral entendemos que no está trabajando correctamente el ministerio, en este caso el gobierno provincial, digamos, porque lo que está haciendo es simplemente limitar licencias más allá de la patología que tienen los trabajadores. Nosotros en el tema salud laboral lo hemos planteado en esa reunión que mencionamos anteriormente del 4 de enero en adelante y son cuestiones que llevamos siempre a esa mesa paritaria sentarnos a discutir el tema de la salud laboral que lo entendemos relacionado con las condiciones de trabajo. Nosotros tenemos que en toda la provincia de Santa Fe muchos establecimientos que no están en condiciones ni edilicias ni de equipamiento y muchas veces en cuanto a matrícula tenemos, sobre todo en el nivel secundario, tenemos cursos y los primeros que inician con 40, 50 alumnos hasta que se produce un desdoblamiento. Bueno, todo eso obviamente va mellando sobre la salud del docente que tiene que estar frente a ese grupo en ese momento. Así que realmente eso es lo que tenemos que sentarnos a discutir. ¿Y situaciones de violencia con alumnos, con estudiantes o con familiares? ¿Aquí en Rafael o la región ustedes tienen datos? Han ocurrido, han ocurrido también. Bueno, por suerte no es lo habitual, digamos. Pero bueno, sí, obviamente han ocurrido porque tenemos una situación socioeconómica que atraviesa a toda la sociedad y que atraviesa a la escuela también. Hay muchas cuestiones que no tienen que ver con la escuela que terminan explotando en la escuela. Así que realmente ocurre. Pero bueno, la escuela siempre ha manejado este tema de situaciones, ha tratado de mediar y de resolver situaciones que no tenían que ver con educación puntualmente. Y esto nosotros siempre lo mencionamos. El docente siempre ha atendido cuestiones sanitarias, cuestiones económicas de los alumnos, ha descubierto y ha denunciado cuestiones de vulneración de derechos. Bueno, eso lo hemos hecho siempre. Cuestiones alimentarias porque tenemos que sostener a través de los comedores de escolar y copa de leche que no reciben los montos necesarios para cubrir las necesidades, esa necesidad de cada uno de los alumnos que en muchas ocasiones es el único plato de comida que tienen en el día. El último tema de este punteo tiene que ver con la quinta hora que anunció Goiti esta semana, el Ministro de Educación de la Provincia de Santa Fe. Vamos a escucharlo. En el marco de un convenio con el Gobierno Nacional que implicó o que implica la posibilidad de incorporar una hora más para la escuela primaria, para la escolaridad primaria, nosotros vamos a anunciar la implementación de ese programa. Yo quiero dejar muy en claro que el objetivo de esta hora más que vamos a incorporar a la escolaridad primaria tiene dos características o dos aspectos que son centrales. La primera que está orientada a más y mejores aprendizajes, eso es fundamental, va a tener foco y está planteada para priorizar la alfabetización. Ustedes saben que tenemos un fuerte compromiso con la alfabetización, que creemos que es una política central y que ese es un saber fundante sin el cual nada es posible. Un chico que no está correctamente alfabetizado va a tener un déficit de aprendizaje crónico y creemos que es la responsabilidad ineludible del sistema escolar, de la escuela, del gobierno, que todos los chicos y chicas, niños y niñas de la provincia de Santa Fe estén perfectamente alfabetizados. y esta es una política que va a tener como prioridad ese aspecto. Bueno, hubo reuniones con Manzafe hace unos días y también con Sadov como para anunciarles esta decisión, esta medida. Primero, esta discusión por la hora 25 viene de una gestión anterior que también tuvo discusiones, largas discusiones, hasta su implementación de mala manera en un primer momento porque hubo... Todavía hoy tenemos compañeros que han desempeñado esa hora 25 en el año pasado y todavía no las han percibido en cuanto a salario. Así que realmente me parece que hay muchas cuestiones a resolver antes de poderla implementar. Bueno, lo volvemos a plantear. Ya se había planteado en la paritaria de abril, del 8 de abril, el tema de sentarse a discutir. Bueno, fue convocado el sindicato este lunes cuando pretenden implementarlo para el 15 de noviembre. La verdad es realmente desconocer la dinámica de cada una de las escuelas porque pretender modificar el funcionamiento de un establecimiento escolar con la cantidad de alumnos que tiene el 15 de noviembre durante 15 días hasta que termine el ciclo lectivo sin resolver todas estas cuestiones que ya, como mencionamos antes, hay docentes porque no mencionó en ningún momento de qué manera se va a implementar. Claro, hay por lo menos una intención de que sea optativo este año pero ya obligatorio para las escuelas primarias públicas y privadas desde el 2025. igualmente va a proceder en las organizaciones en el establecimiento educativo esta opción o no realmente tendríamos que discutirlo e implementarlo del modo correcto desde el inicio. Bien, Adrián, terminamos este bloque. En el próximo viene Soles al uso con unos ricos mates para compartir y desestructurar por ahí la agenda. Bueno, perfecto. Ya volvemos. Ya volvemos. Y cada miércoles cerramos este espacio de la última pregunta con unos buenos mates gracias a la gentileza de la gente de la matería allí en calle Rivadavia que nos mima con la yerba con todo este equipo de mate y que quedamos re bien con cada invitado porque es yerba muy buena pero además tenés asesoramiento tenés variedad para todo lo que busques recordalo allí en calle Rivadavia y esta noche nuestro invitado Adrián Ovesquer bueno, los docentes son de tomar mate por excelencia en cada una de las plenarias de la reunión ¿sí? Sí, los argentinos somos de tomar mate ¿sí? Sí, en realidad y bueno sin saber que tenías pauta con la materia la verdad que a la vez el sabor de la yerba antes de la pauta así que muy buena ¿con qué te gustaría tomar un mate Adrián para destrabar un poco esta situación? ¿con el gobernador te sentarías a tomar un mate o con el ministro Goyti? Queda feo que diga que me gusta levantarme a la mañana y tomar mate solo ¿no? pero bueno obviamente nosotros tenemos un espacio que no es sentado en una mesa tomando mate que tenemos que discutir sino como lo veíamos en el bloque anterior es una discusión paritaria tenemos una mesa paritaria que está por ley constituida debería constituirse y ahí deberíamos resolver todas las cuestiones todos los conflictos que tenemos Si le tienen que explicar a un papá porque siempre los papás a veces están entre saber que hay una justicia y que la educación no es valorada como debería ser pero obviamente se enojan cuando los chicos no tienen clases y este año fue complicado ¿qué le dirías? Sí, de todas maneras nosotros bueno los papás saben qué es lo que estamos atravesando porque sus hijos van todos los días a la escuela y tienen contacto con esos docentes así que realmente y bueno nosotros nos hemos ocupado este año de comunicar de informar a la comunidad educativa la realidad que muchas veces no condice con la que manifiesta el gobierno y muchas veces en todo caso el gobierno se encarga de decir que mentimos en cuestiones que los hechos han dado la razón digamos realmente no mentíamos cuando hablábamos de la rebaja salarial no mentíamos cuando decíamos que había una desinversión educativa no mentíamos cuando decíamos que la reforma previsional iba a perjudicar tanto a activos como a pasivos y es lo que ocurrió Mientras invitamos a Pedro también te consulto sobre qué pasa ¿siga habiendo amor por estudiar la docencia por haber nuevos maestros o hay una baja en cuanto a quienes se forman por todo esto que ven las nuevas generaciones capaz que no tienen tanta paciencia como ustedes Sí, sí bueno eso en charlas con los institutos de formación docente nosotros hace poquito estuvimos todos los años hacemos darle las primeras indicaciones a quienes van a egresar del instituto y van a empezar a desarrollarse en el ámbito laboral como docentes de cuál es el procedimiento porque por ahí a veces se trabaja mucho en lo pedagógico dentro de los institutos pero en cuanto a este tema administrativo de cómo ingreso que tengo que hacer una vez que me recibo no reciben demasiada información nosotros lo hacemos anualmente dentro de los institutos y sí realmente es una problemática generalizada en los institutos de la baja de matrículas Sí, es triste porque faltan médicos cada vez hay menos se seduce para lo que es la salud la educación que parecerían son las cosas que nos atraviesan y son centrales en la vida de todos Pedro Así es bueno justo el proyecto que hay en el consejo municipal de Rafaela para plantear un reconocimiento al instituto superior y profesorado por sus 60 años de actividad en Rafaela habla de que en ese periodo se recibieron 3.900 docentes así que bueno ahí va la pregunta de Sole también si todavía hoy seduce a los jóvenes que egresan de las escuelas secundarias seguir una carrera docente Sí, no, realmente bueno más allá de que la oferta en cuanto a estudios es mucho más amplia digamos que en alguna oportunidad pero bueno sí, realmente no sé si los seduce o no los seduce pero realmente preocupa a quienes estamos dentro del sistema educativo que haya menor cantidad porque realmente va a ser una problemática a futuro Bien Bueno Muchas gracias Adrián como siempre No, ustedes por la invitación por favor Bueno, así repasamos con Adrián Huesker entonces toda la agenda que tiene que ver con AMSAFE Castellanos y también los docentes de la provincia de Santa Fe especialmente los docentes de escuelas públicas Gracias Sole, saludos Muchas gracias Hasta el miércoles que viene Gracias por la complicidad de siempre a todos ustedes 20-30 la semana que viene volvemos a encontrarnos en la pantalla de NEXT ¡Gracias! 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 ¡Gracias!